En el portal de Belén ha nacido un lujer hijo, le llamamos niño Dios y también mi Jesús hijo. Este año nos han invitado los de Calanda, el grupo de Calanda a cantar y ellos también van a venir aquí. Entonces hoy vamos a cantar los dos coros en el hogar del jubilado de Alcañiz, en el cuartelillo y esperamos que todo el mundo que venga a vernos se lo pase bien. Vamos niños, adorate, que no se quede por rico, que María y José, no lo dejo a mi hijo. Pues mira, somos un grupo de personas mayores de la tercera edad del hogar del jubilado y venimos todos los lunes y jueves, hacemos gimnasia, hacemos un poco de canto y hacemos un poco de baile. Entonces lo del canto es como una terapia para las personas mayores, pero que a la definitiva hemos sacado un coro, aunque no muy bueno, pero un coro de personas todas de 65 para arriba, hasta los 80, o sea que te quiero decir que son todo personas de la tercera edad. Por las calles van cantando sus filiancicos anunciando Navidad, cantando vamos alegres por las calles de Alcañiz, para anunciar la energía y que el mundo sea feliz. Llevamos canciones de Alcañiz que están escritas por Antonio Blasco y nosotros las vamos a cantar, pues cantaremos Alcañiz es mi tierra querida, pues la que llevamos de la plaza de España, y el río Guadalope, que llevamos una canción muy bonita del río Guadalope, y luego pues unos villancicos, unos villancicos normales y corrientes, tampoco ninguna cosa extraña, porque hay que pensar que somos personas mayores. Vamos canciones de Alcañiz, cantando con alegría y amor, para poner paz al mundo y se alegre el Redentor, para que se alegre el niño que siempre se ve en acción, para que se alegre el niño que ha de ser Dios. Le cantamos a su madre para que lo pude bien, le cantamos a la Virgen, al Borreillo y al Buen, le cantamos a la Virgen, al Niño y a San José, le cantamos a la vida, le cantamos a la fe, por eso saca la bota y el zurro saca también, vamos a brindarle prisa que el niño ya va a nadar, por eso saca la bota y el zurro saca también, vamos a brindarle prisa que el niño ya va a nadar. La zambomba tiene un diente y la muerte tiene dos, el chiquillo que la toca tiene ganas de hurrón, dale que le dale, dale a la zambomba, dale que le dale hasta que se rompa. Dale que le dale, dale a la zambomba, dale que le dale hasta que se rompa. porque el rin de género ya no hay calidad, Anda y dile que entre se calentará, porque en esta tierra ya no hay caridad. Entra el niño en la cocina y calentando se estaba. Le pregunta la patrona de qué tierra y de qué patria. El niño responde, yo soy de Belén, mi madre es María, mi padre José. El niño responde, yo soy de Belén, mi madre es María, mi padre José. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna. La Virgen y San José y el niño que está en la cuna. El niño responde, soy de lejas tierras, mi padre del cielo me mando a la tierra. El niño responde, soy de lejas tierras, mi padre del cielo me mando a la tierra. Si el niño responde, soy de lejas tierras, mi padre del cielo me mando a la tierra.